Acabo de reunir mis primeros $100,000 pesos depositados en Klar y me pareció buena idea hacer un video por dos cosas. Primero, porque siempre está esa parte del chismecito. Alejandro, ¿cuánto se gana con esta cantidad? ¿Cuánto me pagan cada semana? ¿Cuánto vas a ganar cada mes? Etcétera. Segundo, porque ya tengo un video hablando sobre Klar Plus y quedaron varias dudas, sobre todo con el tema del interés compuesto, si es posible reinvertir o no reinvertir. Así que esto es ¿Cuánto se gana en Klar con $100,000 pesos invertidos? Soy Alejandro Lara, comenzamos. Lo primero que podemos ver es que dentro de Klar tenemos seis diferentes plazos de inversión. Tenemos la cuenta a la vista, donde ahorita se encuentra este dinero. Posteriormente, si nos vamos a nueva inversión, te van a aparecer los plazos de 7, 30, 90, 180 y 365 días. Además, vemos dos modalidades de inversión, fija y flexible. Vamos a comenzar explicando esto, porque si tú te vas a la modalidad flexible, vas a poder notar que tienes una menor tasa de rendimiento que con la modalidad fija. Sin embargo, vemos la nota. Puedes retirar dinero en cualquier momento y recibirás los intereses al finalizar el plazo de tu inversión. Esto significa que si bien estamos comprometiendo nuestro dinero a un plazo, si llegaras a tener una emergencia, tú podrías retirar parcial o totalmente este dinero. La penalización es que el dinero que retires no habrá generado rendimiento. En cambio, con la modalidad fija, no tenemos esa posibilidad. Aquí sí o sí estás comprometiendo tu dinero al plazo indicado. Pero a cambio, podemos ver, recibirás intereses cada siete días. Además de esto, tenemos tasas de rendimiento diferenciadas para clientes CLAR estándar y para clientes CLAR Plus. CLAR Plus es el programa de recompensas de CLAR al que se puede acceder gastando 3,000 pesos, ya sea con la tarjeta de débito o crédito al mes, o bien si ya tienes inversiones a un plazo por un monto igual o superior a 15,000 pesos. Entonces te voy a dejar una tabla resumen con todas las tasas que podemos obtener en CLAR, dependiendo del tipo de cliente que seas y la modalidad de inversión que elijas. Las tasas más altas son entonces para clientes CLAR Plus y en la modalidad de inversión fija. Y este es el ejemplo que vamos a realizar en el video. Y ahora sí, entonces vamos a comenzar con los dos escenarios más sencillos. El primero de ellos, si no hago nada, es decir, dejo mi dinero en la cuenta a la vista. En este caso podemos ver la nota, estás ganando 11% anual sobre tu saldo. En todos los casos, y hablando ya en general de las instituciones financieras, por legislación tienen que expresar las tasas de rendimiento en términos anuales, pero dependiendo de la periodicidad de pago, a ti te pagarán entonces una tasa proporcional. En este caso, como tenemos pagos semanales, tenemos que dividir este 11% entre 365. Así obtenemos una tasa de rendimiento diaria. La multiplicamos por 7 días que tiene la semana. Y los resultados los vamos a comenzar a ver en la hoja de cálculo que te prepare. Mi primer pago semanal sería de 211.15 pesos. Y aquí surge la pregunta. Alejandro, ¿se puede generar sí o no interés compuesto? Primero vamos a recordar la definición de interés compuesto, que es reinversión de capital más intereses. En este caso, CLAR me paga los rendimientos cada 7 días. Así que únicamente cada 7 días, en estricto sentido, puedo generar interés compuesto. Este proceso de capitalización de los pagos semanales lo vemos en la hoja de cálculo. Al final obtenemos algo que se llama tasa equivalente. Esto quiere decir que es la tasa que obtendríamos si dejamos todo este proceso de interés compuesto durante todo el año. Que también se puede calcular de manera mucho más sencilla con una calculadora de tasa efectiva anual. Capitalizamos una tasa de 11% anual con pago de rendimiento cada 7 días. Y obtenemos un 11.63% de tasa anual equivalente. Que es muy parecida a la de mi hoja de cálculo. Pero hay que entender que supone dos cosas. La primera de ellas es que la tasa de rendimiento no va a cambiar durante todo el año. La segunda es que al ser un cálculo, llevar este cálculo a la práctica ya dependerá de si primero el producto me lo permite. Y segundo, que la tasa de rendimiento no cambie. Aunque la TEA en la práctica no se pueda lograr, esto no significa que sea un dato inútil. Supongamos que tenemos dos inversiones. La primera de ellas te paga una tasa de rendimiento de 17% anual y te va a pagar el rendimiento al finalizar el plazo. La segunda de ellas te paga el mismo 17% anual, pero aquí tenemos pago de rendimiento semanal. Es lo primero que podemos ver, que la tasa de rendimiento anual es exactamente la misma, 17%. Pero aún con esto, yo creo que a la mayoría de nosotros el sentido común nos diría, elige la opción con pagos de rendimiento semanal. No sabemos por qué, pero la TEA tiene la respuesta. Si calculamos tasas efectivas, con la primera inversión obtienes tal cual un 17% anual. Porque no hay proceso de capitalización. Con la segunda inversión obtienes una tasa equivalente de 18.5% anual. La TEA, en este segundo caso, está suponiendo que si ya encontraste una inversión que te paga el 17% anual, tú podrás reinvertir los pagos semanales a la misma tasa de rendimiento durante el plazo que resta para que lleguemos al año. Y este caso quizás es el más sencillo de todos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una tercera inversión? Que esta vez te paga una tasa de rendimiento de 16.5% con pago de rendimiento diario. Aquí quizás ya está más complicado elegir. Nuevamente, si recurrimos a la TEA, tenemos un 17.93%. Hemos comparado justamente estas tres inversiones. Y entonces, los números nos dirían que tu primera mejor opción, hablando únicamente de rendimiento, es 17% con pagos semanales. Segunda mejor opción, 16.5% con pagos diarios. Y al final nos quedaría 17% con un único pago. Por esta razón, usamos la TEA, aunque en la práctica no siempre se pueda lograr. Ahora sí, continuamos con el plazo de 7 días. Y podemos darnos cuenta que este es el único plazo que sí nos permite generar interés compuesto cada 7 días. Cada 7 días tenemos término de inversión, pago de rendimientos y podemos reinvertir. CLAR Plus paga para este plazo un 12.5% anual. Y en la hoja de cálculo vemos que en mi primera semana recibiría 239.73 pesos. Esto es exactamente lo mismo que me dice CLAR que yo recibiría. Te muestro el proceso en la hoja de cálculo porque aquí ya desglosamos lo que sí se podría hacer en la práctica. En este caso, reinversión cada 7 días. Y vemos como cada semana aumenta mi pago semanal gracias al interés compuesto. Y en este caso sí puedo lograr una tasa efectiva de 13.26%. A partir de aquí se pone interesante porque quizás ya no es lograble alcanzar la TEA. En el plazo de 30 días, CLAR paga un 15% anual. Si calculamos tasa efectiva, tendríamos un 16.16%. Pero esto sí se comienza a complicar porque en la práctica yo solo podría liberar mi dinero cada 30 días. Y tendría que reinvertir cada semana los pagos semanales. En su lugar proyectamos algo que sí puedo hacer. Reinvertir el capital e intereses únicamente cada 30 días. Y que el resto del tiempo los pagos semanales se queden generando un 11% en la cuenta a la vista. Esto es lo que tenemos en la hoja de cálculo. Si hago esto, mi primer pago semanal sería de 287.67 pesos. Y en el primer mes ganaría 1163.24 pesos. Si las tasas no cambian durante todo un año, sí puedo lograr una tasa equivalente de 15.77%. Menor a la TEA que proyectamos, pero esta sí es bastante lograble. Algo parecido vamos a realizar con los siguientes plazos. El siguiente sería el de 90 días que paga una tasa de rendimiento de 16% anual. Teóricamente tenemos una tasa efectiva de 17.32% que nuevamente no puedo lograr. Pero sí puedo dejar los pagos semanales reinvirtiéndose en la cuenta a la vista. Y de este modo, mi primer pago semanal sería de 306.85 pesos. Y el primer mes generaría 1240. En este caso, puedo lograr una tasa equivalente de 16.79% anual. Siguiente plazo, 180 días. Tasa de rendimiento 16.5% anual. Aquí tendríamos una tasa efectiva teórica de 17.90%. Mi primer pago semanal sería de 316.44 pesos. Y en el primer mes ganaría 1280. En este caso, puedo lograr una tasa equivalente de 17.31%. Finalmente tenemos el plazo de un año. Clarplus paga 17% anual. Teóricamente, la tasa efectiva nos dice que podríamos alcanzar un 18.5% anual. Pero en la práctica, mi primer pago semanal sería de 326.03 pesos. Y en un mes ganaría 1320. El mensaje de esto no es las inversiones te van a volver millonario. El mensaje más bien es que si lo haces con constancia, con disciplina. Y pensando en el largo plazo, muy en el largo plazo. En algún momento, tus inversiones sí te podrían generar un segundo sueldo. Y a partir de aquí, con estos 100.000 pesos, tú podrías hacer múltiplos. Porque independientemente del monto que deseas invertir, el rendimiento siempre será proporcional. Por ejemplo, yo puedo ingresar que en lugar de estos 100.000, voy a invertir 10.000 pesos al plazo de 365 días. Con la misma tasa de 17% anual. Podemos ver que mi primer pago ya no sería de 326.03 pesos. En este caso, como estoy invirtiendo la décima parte de 100.000, recibo la décima parte que son 32.60 pesos. Si recibes un mayor monto en rendimiento, es porque también estás invirtiendo una mayor cantidad. Pero las tasas de rendimiento son las mismas para todos, independientemente del monto. También te quiero compartir que la hoja de cálculo que utilizamos en este video y todas las que hemos utilizado en los videos pasados y las que vamos a utilizar en el futuro, van a estar disponibles en la sección de miembros del canal. Habilite una que cuesta 149 pesos mensuales, cancelable en cualquier momento. Está de sobra decir que no es obligatorio comprar una de estas membresías. Esto se hace con la finalidad de que todos aquellos que deseen adquirir las hojas de cálculo que hemos utilizado en videos pasados, en este y en el futuro, puedan acceder a ellas fácilmente. Desde una liga de descarga tendrán acceso a la carpeta completa y podrán descargar hojas de cálculo como la de presupuesto, la de los portafolios de inversión, las de diferentes escaleras de deuda que hemos creado, datos que a veces descargamos y esta en la que proyectamos inversiones. Y repito, no es obligatorio. Finalmente, el ejercicio que acabamos de hacer no contempla impuestos porque estamos dentro del monto que de acuerdo a la ley ISR en su artículo 93 está exento de impuestos. Que es de 5 UMAS anuales, algo así como 200 mil pesos. Sin embargo, esto es únicamente si consideramos que yo invierto en CLAR. En la práctica invierto en Masofipos, ya superé este monto libre de impuestos y estamos preparando una colaboración con un contador. Todos los videos van a salir antes de la declaración anual porque esto siempre genera confusiones, dudas, sobre todo cuando somos nuevos en este tema de las inversiones. Así que si eres nuevo o nueva por este canal y te interesa más información financiera, te invito a considerar suscribirte. Basta con que le piques al pequeño botón que va a ser por aquí. Es gratis. Soy Alejandro y de parte de todo el equipo que integra My Primer Millón te agradezco por vernos. Nos vemos en el siguiente. Bye.